DJ Remy produciendo Me pregunto que traer a preto Aunque se ve en Nuevo México Tú me creías Eres esta piccola Te lo daré poner en un texto Te lo pongo que suerte No te lo ay no se sigo Y no te lo ay no 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 Porque no me lo ay no Yo quiero que no Y no te lo ay no Y no te lo ay no DJ Remy produciendo Es que a mí no Is que todo No te lo ay no Porque no me lo ay no No te lo ay no No te lo ay no No te lo ay no Sano Y no te lo ay Su No te lo ay no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.